Hola amigos de Zona Pesca Bueno, quería mostrarles algo que entró ayer Está refresco Como por ejemplo el bolsito matero de Pallo Es un producto nuevo que lanzaron los chicos de Pallo Inclusivamente lo presentaron ayer Y ayer por suerte pudimos adquirirlo Es un bolsito que bueno, viene con un bolsillo diferente Como para poner alguna cucharita, alguna cosa Compilla y demás para el mate Y bueno, la parte interior donde es para poner la yerbera, azucarera La verdad que tiene muy buen espacio Se puede usar con la correa tipo bolso Y además viene con dos tiras para usarlo tipo mochilita Hoy como para tener las manos ocupadas La verdad que está muy práctico Y por otro lado, por ahí lo que más le interesa en este momento el pescador Para la pesca de pejerrey entró un bolsito La verdad que está muy bueno Viene con bolsillo al frente, bolsillo a los costados Y por dentro, como verán, tiene dos divisiones que son removibles Lo importante de las divisiones es que viene con un cierre Entonces está bueno para poner algún anzuelito, algún esmerillón, algo Y tenerlo ubicado dentro de una cartucherita La verdad que está muy bueno Como les decía, las divisiones se pueden remover Y algo muy importante que a veces nos encuentran en un bolsito de pejerrey Es la altura que tiene Por ejemplo, vamos a mostrarle acá Esto es una línea del río de la plata con unas bollas grandes, bigoteras Tranquilamente pueden ubicar las paradas que no va a sufrir ningún daño la tablita También lo mismo con algún bastidor de madero La verdad que eso es súper práctico para el pejerrey Y tiene también un bolsillo en la tapa Y un bolsillo transparente como para ver algún anzuelito y demás La verdad que está muy bueno Súper práctico, ya le decimos, para la pesca el pejerrey También se le pueden agregar En el caso de que alguno lo quiera pescar, usar para todo Entran cuatro cajas 3.700 como para el cenivelo Para aquel que es de los cenivelos Y está muy bueno Tiene muy buena altura, muy buen espacio Así que no se duerman Esto entró muy poco Y está a un súper precio Juegosita tiene nuestros datos ahí en la pantalla Nos inscriben, nos mandan mensajitos Nos pueden encontrar por Mercado Libre Nos pueden encontrar por Instagram, por Facebook Así que no se lo pierdan